Como ya vieron en el titulo, hoy les vamos a mostrar nuestras compras que hicimos de la pagina Shigin Ya saben, ustedes junto con nosotros vamos a estar comparando si lo que pedimos es realmente lo que recibimos Y por cierto no olviden suscribirse y darle like a este video Y pues bueno, si quieres ver lo que pedimos versus lo que recibimos, quédate y se enrede Ok amigos, vamos a empezar y creo que ustedes ya se están empezando a dar cuenta que Shigin se ha convertido En una de nuestras paginas favoritas para comprar ropa online Y como primer prenda que compre quiero mostrarles esta playera en color naranja El color naranja déjenme decirles que es uno de esos colores que ahorita he visto mucho en tienda Y decidí comprar esta playera que me gustó muchísimo El estampado no se ustedes pero yo siento que es como muy tumbler Déjenme decirles que se siente de muy buena calidad al igual que la tela de la playera Ahorita estuve checando que tipo de tela son y es... Es 95% de algodón y 5% de spandex Yo la pedí en una talla M y viene perfecta en una talla M Oigan y no se ustedes pero ahorita he visto que también andan mucho de moda O siempre han estado de moda pero ahorita como que un poquito más Esas playeras que son completamente lisas Y ya se que tengan frases o algunas imágenes como por ejemplo esta Entonces por eso decidí comprarla Es algo diferente que no muchos se atreven a usarlo Ya saben que todos los enlaces directos a los productos que les vamos a mostrar Los van a encontrar en la caja de la descripción Y así es como se ve puesta esta playera Vamos con mi primera prenda Y en esta ocasión y ya lo he comentado en videos anteriores Que últimamente yo he estado escogiendo más camisas Y de hecho en esta ocasión solamente pedí una playera Pero bueno ahorita llegamos a ese punto La primera prenda es esta camisa Y ya saben que ahorita traigo mucho ese color como que el salmón o el color rosa En la página Shein tiene camisas de muy buena calidad Y de hecho muy frescas Yo se los recomiendo bastante En esta ocasión esta camisa tiene 97% poliéster Y un 3% de expandex Y viene tal cual a las tallas americanas o mexicanas Lo cual no veo tan igual así la camisa en la página Es el cuello así viene como que un poquito medio extraño Pero bueno como ya lo mencioné antes ya pues esto cambia Y pues los botones Los botones se ven de buena calidad No se ven tan brillosos No se ven así como que un plástico tal cual Pero bueno esta es mi primera prenda Y vamos a ver como nos queda Pasamos a la segunda prenda Y es esta playera en color morado Ahí disculpen que se te va arrugada Pero así es como la saqué de la bolsa Y déjenme decirles que el color me llamó mucho la atención No tengo nada de este color en mi guardarropa Y siento que este color también se va a ver mucho en esta temporada de verano El estampado viene de muy buena calidad En verdad se los prometo que si Y también me pareció muy tumbler Esta la pedí en una talla M Y algo que me di cuenta es que si viene un poquito más amplia Entonces si ustedes son una talla M Pidan mejor una talla S En este momento va a estar apareciendo una encuesta Para ver ustedes que prefieren Si utilizar una camisa o una playera Y pues si amigos así es como se ve esta playera puesta La segunda prenda Y en esta ocasión solamente escogí otro color Porque ya tengo una camisa tal cual Es esta que es una polo color azul marino Y aquí tengo la que compré hace mucho Que es un color azul Un azul más bajito Un azul como cielo La pedí en una misma talla que es una M Viene tal cual Una americana Una mexicana Es igual Yo se la recomiendo mucho esta polo Porque pues ya la he usado antes Es muy buena para el tiempo de calor Y absorbe muy bien la humedad Y más que nada tiene un gran diseño Aquí en la parte del cuello Y en la parte Esta es una simulación de bolsillos Las mangas igual vienen igual Que no son ni tan largas Ni tan muy cortas Están totalmente al cuerpo Pues si amigos vamos a ver Como nos queda esta polo Ok amigos Y porque ustedes lo pidieron En esta ocasión encargué unos tenis Y yo sé que aquí van a haber muchas contradicciones Muchos comentarios A lo mejor malos A lo mejor buenos No sé Pero ustedes querían que probamos La calidad de los zapatos Así que aquí estamos Y en esta ocasión encargué unos Que son una copia De los Yeezy 500 Delgatazo se ve de buena calidad Pero obviamente tiene sus detalles Por ejemplo En esta parte aquí Está como mal recortado La parte de la suela Yo pensé que iba a venir Exageradamente dura Y déjenme decirles Que se siente Suave Si se siente Que va a ser un zapato Que es cómodo Ahorita les voy a hacer Acercamientos Para que ustedes se chequen Pero si se ve Mmm ¿Cómo decirlo? Hay detallitos Que siento que se pueden mejorar La parte de la mallita Si se siente de calidad El tenis Hagan de cuenta Que viene siendo como de ¿Cómo se llama este tipo de...? Como gamusa Como gamusa Pero no es gamusa Es como simulación Pero sí amigos Ahí está Estos son los tenis que pedí No sé a ustedes Que les parezca Si les gusta Si no les gusta Si se animarían a comprar algo así O si de plano Pues no Por alguna parte de la pantalla Les voy a estar poniendo Los originales Y estos que son los réplica Para que pues ahí ustedes Más o menos Encuentren las diferencias Las similitudes Que pudieran haber Yo sigo insistiendo Que por el precio No podemos exigir mucho Y lo que nos dan Siento que Está pasable Y así es como se ven Esos puestos La tercera prenda Y esta así como que Me dio un poco de miedo Porque yo no soy Yo no suelo usar Este tipo de prendas Es este pantalón Color gris Con un diseño de cuadritos Y pues yo siento Que son como que Pantalones de uniforme Así de escuelas Que de hecho Están muy de moda Y pues si ese era Como que mi miedo Si no me iba a quedar bien Si no me iba a ver bien Con ella Pero bueno El material del pantalón Es 97% Poliéster Y tres expandes Y pues de la parte de abajo Está muy O sea está muy bien el corte Esta la pedí En una talla S Que viene como un 30 32 Y lo mejor de todo Es que cuando tú pides Este tipo de pantalones Sacos O camisas Y siempre viene Con un repuesto De botones Y pues si amigos Vamos a ver Como nos queda Este pantalón Prenda número 4 Y por último Es este blazer Que desde la última vez Que pedí uno Yo quedé encantado En esta ocasión Pedí este En un color Como cafecito Con rojo Con negro Con blanco Me gustó Muchísimo amigos La calidad Nuevamente Está increíble Si ustedes Les gusta Ese tipo de prendas Más un poquito Formalitas Déjenme decirles Que están súper Recomendadas Por mí Y lo que me gusta Mucho Es que en la parte De adentro Vean Viene completamente Forradito Se ve de calidad Y honestamente Para el precio Siento que Vale muchísimo La pena Al igual que el blazer Pasado lo pedí En una talla M Me queda excelente Lo único Que no me gustó Tanto Es que no traigo Bolsita en la parte De adentro Pero en la parte De delantera Si trae aquí Estos dos bolsitas La solapa Siento que vienen De una medida Perfecta No son ni tan gruesas Pero tampoco Tan delgaditas Y exactamente Es lo que yo vi En la página Y lo que me llegó Algo que me gusta Mucho de la página Chee Inc Es que te mandan Esta bolsita Con botones extra Por si se te llegan A extraviar Ya sea de la parte De aquí O de la parte De las mangas Y vamos con Mi última prenda Y como yo lo mencioné Tengo bastante Que no compro Playeras Pero en esta ocasión Si me animé A comprar una playera Y color negro Con esta frase Que en inglés En español Se traduciría como No tengo ganas No estoy de humor La calidad de esta playera Está muy pero muy Muy chida Está así como que Muy fresquecita Muy ligerita Y aquí en la frase No es pintura textil No es pintura para telas Es nada menos Que estampado Esta playera salió Muy económica Y es de las más vendidas Así que se las recomiendo Bastante Antes de terminar Este video Le queremos mandar Salud a Emil Rodríguez Otro saludo Para Orlando Macero Un saludo Para Cecilia Martínez Otro saludo Para Daniel Rubio Un saludo Para Daniel Hernández Otro saludo Para Daniel Acosta Un saludo Para Eduardo León Otro saludo Para Diana Osorio Un saludo Para Enrique Cuellar Y por último Otro saludo Para José Ruiz Aquí en la descripción Les voy a dejar Las redes sociales Por si gustan Seguirnos Y pues bueno Espero que os haya gustado Muchísimo este video Si te gustó Ya sabes Dale like Y suscríbete Por aquí abajo Para que se estés pendiente De todos los videos Que estemos subiendo Y pues bueno No, sin más que decir Bye